En el Hospital Determinario Sinaí, entendemos el amor y preocupación por tu mascota. Por eso contamos con médicos profesionales y de alta calidad humana, así como equipos óptimos para ofrecer un servicio de calidad. Ponemos a disposición de tu mascota nuestros servicios de laboratorio, rayos X, peluquería y las mejores marcas de alimentos. Estamos ubicados en el Valle de los Chillos, Avenida Ilaló, cerca del Banco del Pichincha. Hospital Veterinario Sinaí, visítanos.